Oye, y cuando vas al mundial sub-17, pues tienen todos 17 años, y los, o sea, los preparan mentalmente, aparte de físicamente, para ir a un mundial, y luego en los emiratos? Pues de hecho sí, porque cada proceso, me imagino que también en este caso, pues es la mayor. Tú no estuviste en la 17, ¿no? Ni en ninguna juvenil. Ok. Este, es un proceso de dos años. O sea, cuenta que tu proceso para el sub-17 empieza desde los 15, 16 años, que es un enero, sabiendo que el mundial puede ser en junio del siguiente año, o en nuestro caso fue hasta noviembre. Hasta noviembre del siguiente año. Entonces fue un año, casi dos años de pura preparación. Me tocó también la fortuna, ese proceso, cada torneo era afuera. Cada torneo que había, o sea, cada concentración era un torneo afuera. Era cada mes, cada dos meses, pero siempre era internacional el torneo. Entonces ya te vas dando la idea, o sea, también para entrenador te sirve para ver la competencia, a ver qué tienes que meter, qué no tienes que meter, qué tienes que hacer. Y durante todo ese proceso también tienes como la parte de psicología que por cualquier cosa. Y más, pues digo, 16, 17 años que estás ahí, pues hay que afrontarlo de la mejor manera. ¿Y tu caso es como peculiar o usualmente, o sea, porque sí estaría padre como que tengan el recorrido, ¿no? De sub-17, sub-et, y así, y luego ya subí a la mayor, como para tener todo... Sí, es lo ideal. ¿Y así lo hacen en México o realmente? En México, pues hay muchos jugadores que pasaron por todas las categorías y después van a la mayor también. No es un algo obligatorio, no es algo que todos lo hayan hecho igual, pero o sea, mi caso es muy peculiar, o sea, mi caso es... Imagínate, yo con 16 años nunca fui a una sub-17 y con 19 debutó en la mayor. O sea, es como muy raro, o sea, como que no me hayan nunca captado de más chavito. ¿Y se notan diferencias entre la gente que sí tuvo como un proceso en selecciones y uno que solo llega y lo pone? Sí, hay cosas, pero sí, o sea, por ejemplo, a Fidel, o sea, a Fidel se le nota... Bueno, a Fidel lo entrevistaste aquí y Fidel es un güey de 20 años que ya lleva 4 años de carrera y ha ido a sub-17, de todo, y, ¿no? O sea, capitán, o sea, ahora este año lo acaban de nombrar capitán en León, o sea, sí se le nota la experiencia y la madurez. Sí, lo comparas, por ejemplo, con lo que hablábamos de... Luego suben unos que dices, ah, mira, de chavo, a partir de 20 años, y luego ahí dices de Fidel también, dices... Claro, sí, 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 notas la diferencia de por lo que él dice, o sea, los preparan dos años para ir a un mundial sub-17 y es un proceso, pues, de ir a torneos internacionales, de fogueo, de mental, de todo, entonces, obviamente, sí crecen mentalmente mucho más, estar en una selección. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje desde que estás en el Club León? ¿Mi mayor aprendizaje? Yo creo que... Lo que más he aprendido es más que nada la parte mental. Aunque no lo creas. ¿Está más peor, hermano? Está peor. Sí, yo creo que entender la importancia de la mentalidad es fundamental. O sea, y me di cuenta, digo, uno, pues, uno, yo creo que de chico no lo... No lo asimila tanto, o tal vez en el pensamiento tiene otras cosas. Pero ya conforme vas teniendo madurez, vas teniendo minutos, vas viendo qué más te vas enfrentando, sean cosas buenas, cosas malas, cosas adversas, lesiones, todo eso, siento que mentalmente... ¿Por qué le haces lesiones y me volteas a ver? No, es que me tocaba este brazo. Ah, ok. Ya iba a decir este, pero ya me quedé sin palabras. Ah, está bien, está bien. No lo dices por nada en especial. No, no. Ok. A ver, Lilith. Este, yo creo que eso me enseñó mucho a que tengo que tener la mente fuerte, porque si no, es más fácil que el jugador de fútbol se derrumbe y se pierda. O sea, puede salir o te puede sumir. O sea, bajo ese, bajo, bajo esta pregunta del aspecto mental y eso, o sea, tú crees, o sea, al final la cabeza es muy importante para ser deportista profesional o, bueno, hacer para lo que sea, ser exitoso, lo que sea, ¿no? Y más en lo que, en la presión que uno conlleva, o en lo que tú dices. Pero, ¿tú crees que tu cabeza, porque yo creo que ha sido tu gran fortaleza, pero también tu gran debilidad? O sea, por lo que todo lo que has contado y a donde has llegado, o sea, es porque ha sido fuerte cabeza, pero siento que has llegado a un tope, güey, donde la misma cabeza no te ha permitido ir más arriba. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Y es lo que te digo, o sea, tengo, y bueno, he aprendido y sé que todavía tengo que aprender, porque es como que mi cabeza, ok, ya competiste, supiste que, por ejemplo, en el caso, no sé, vamos al Mundial Sub-17, ya competiste y fuiste a un Mundial Sub-17, ah, te dio para eso. Pero en vez de decir, mira, fui a un Mundial Sub-17 y después sé que todavía pudieron ir a un Mundial Sub-20, es como, bueno, ya, cumpliste. Y en vez de ponerme como yo a ir, ahora, romper esa barrera, ir más arriba, es como que otra vez empiezo como que de cero y es, a ver, ya da cuenta que no me acuerdo qué hice, sino entonces voy día a día a ver qué voy logrando y ya que se presenta otra oportunidad es, ah, mira, tal vez sí soy capaz. Pero dudando esa parte, o sea, como que lo que hago lo olvido y voy a tres día a día viendo. Mentalmente, ¿qué te ha costado más trabajo? Adaptarte a la primera división, o sea, cuando te tocó ya estar en primera división y ser titular y eso, o sea, vivir eso o ir a un Mundial Juvenil? Primera división. ¿Sientes que es más, mucho más exigencia? Sí, porque la verdad, o sea, suena mal, pero siento que en Mundiales Juveniles no hay como tantos ojos o tanto, tanta vista, ¿sabes? Sí, pero eres un niño, güey, tienes 16 años, ¿no? Pero siento que todavía tu mentalidad es de voy a dividir. No eres muy consciente, ¿no? Todavía. Completamente. A lo mejor. Y ya en primera división, con la responsabilidad de todo, ¿sabes? Todo lo que te puedas ganar tú como jugador y como institución o equipo, realmente te conlleva más responsabilidad, siento yo. Claro. O sea, porque ya no es más eres tú como jugador, sino es lo que tú hagas y le ayuda al equipo y le ayuda a la institución y qué también vas a hacer para otro equipo. Entonces, como que es más y lo vas más con esa parte de la presión. O sea, sé que, o sea, porque me consta que sé que lo trabajas y sé que es algo que tú ya eres consciente de hace muchos años, pero ¿cuánto tiempo te llevó mentalmente trabajarte tú, tu cabeza para, digamos, que te cueste menos, o sea, el competir? O sea, porque, o sea, para la gente que no sabe, Olgui llevó muchos años que se acalambraba en los partidos, pero era de puro estrés, era de puro estrés y de pura presión que él se mete y de nerviosismo, ¿sabes? Y ahora ya no le pasa, o sea, ya tienes un rato que no te pasa. Sí. ¿No? Y sí lo, digo, lo he platicado con mucha gente también cercana, o sea, muchos, fuera de broma, pero pues es que sí fue algo de que, ah, ya se acalambró. O sea, y me tocó un, y te digo que fue un periodo porque hasta los mismos, la misma gente sabía, o sea, sabes que, de que, ah, mira, ya se acalambró. O, normal, ya se acalambra. Y entonces, ¿qué haces? No, pero sí te pone todavía. Pero ya peor. Tú ya empiezas el partido sabiendo que, ojalá no me acalambra, ojalá no me acalambra, ojalá no me acalambra. Sí, era peor. Sí. Pero si algo me he dado cuenta es que me encanta, me hubiera encantado tener esta mentalidad de hoy de 27 años cuando estuve jugando a los 22. Siento que hasta ahora, 27 todavía, yo creo que un año después de que fui a la selección, fue que empecé a tener más esa madurez de que, bueno, a ver, estoy aquí, vamos a relajarnos, vamos a tranquilizarnos y vamos a confiar. O sea, todavía 26, 27 fue donde como que ya ahorita mi cabeza empezó otra vez esa parte de fortalecerse, pero me hubiera encantado que lo hubiera empezado desde los 21, 22. Sí, pero pues eso es un proceso, güey. O sea, eso no lo puedo. Sí, no hubiera estado aquí si no... A lo mejor te tocaba vivir eso para que ahorita pienses en eso. Sí, pero ¿cómo lograste cambiar ese chip? Pues entre muchas pláticas, psicólogos, toda esa parte, ¿sabes? A la misma motivación de compañeros, o sea, yo creo que mucho me ayudó, y lo voy a mencionar porque yo creo que siempre lo digo a Nacho González, o sea, siempre le, o sea, desde que llegué siempre le dije como ídolo, ídolo, ídolo. Muchos le decían así todo, pero yo creo que tanto, digo, estando aquí en la institución, hace cuenta que cada juego era bien los vi, bien los vi, bien los salto, bien. Y a partir de eso como que me lo fui quedando grabando, 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 y fue como que hasta aquí, y llegó un momento donde dije, ¿sabes qué? Sí puedo. Sí puedo, sí soy, y lo voy a hacer. Y te digo, o sea, y lo menciono porque fue alguien que me ayudó mucho en esa parte de la fortaleza mental, la confianza.